La brisa marina golpea el rostro de estos jóvenes que preparan una embarcación para emprender viaje en la Bocana. Así inicia un nuevo día de trabajo. No son pescadores, son los responsables de Juancito, el ferry de la costa occidental salvadoreña. Bueno, desde que la gente que ha visto dos carros montados en el ferry, se quedan sorprendidos de ver el aguante. Dicen, vaya, esto es otra cosa, algo novedoso. Navegan desde temprano en busca de clientes. Es el proyecto de Omer Velásquez, un joven emprendedor que ante la falta de oportunidades decidió hacer lo que muchos nunca imaginaron. Construir esta embarcación que une a los automovilistas de Jujutla y San Francisco Menéndez, que antes tenían que recorrer varios kilómetros para poder llegar a sus destinos. Nos beneficiamos todos porque esto promueve el turismo y le da trabajo a bastantes de aquí del lugar. Hay varios que se han beneficiado con esto, que han trabajado en esto. A Omer lo acompañan Rubén y Germán. Son parte de un grupo de jóvenes que busca salir adelante utilizando el ingenio, demostrando que ganarse la vida honradamente es posible. Cuentan que la falta de ingresos no les permitió continuar sus estudios. Decidieron apostarle a la pesca, pero no les fue muy bien. Ahora el proyecto es completamente diferente. Por ejemplo, ahorita ya van más de siete empleados en este primer mes de trabajo que se han beneficiado, algunos que están rotando como dándole una semana de trabajo con sueldos mínimos, pero algo tienen. Han comenzado a ganar unos dólares. No es fácil como todo trabajo, pero dan lo mejor. Con respeto, amabilidad y buen servicio, buscan nuevos clientes todos los días. Algunos de estos jóvenes confiesan que la iniciativa llegó en el momento justo, porque estar sin oficio los podía llevar a malos caminos. Me parece una buena oportunidad de trabajo, ya que como por la situación en que estamos pasando, nos sale mejor, porque ya que la pesca no se da en nada. Uno no pasa en otras cosas malas, para lo que pasa siempre pensando en que de la noche a la mañana esto va a superar y siga adelante, para que otros vengan y digan, pucha, esto está bueno y se les da fuente de trabajo también. ¿Quién diría que en la costa huachapaneca navegaría Juancito, el ferry que aparte de un motor es impulsado por los deseos de triunfo de estos jóvenes, que solo buscan crecer y demostrar que en la vida para salir adelante no se debe quedar de brazos cruzados? Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.